She's up all night to the sun, I'm up all night to get sun, she's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky Noches de desvelos, días y días de estudios, sacrificios que traen recompensa Así es, recompensas y muchas alegrías, como las que se llevaron los ingresantes a la Universidad Nacional de San Martín Gracias al centro pre-universitario PREPA, que por doceava vez consecutiva, tiene la mayor cantidad de ingresantes y el primer puesto en cómputo general Ahorita los chicos van a cortarse el pelito, van a hacer su firma acá en la pared y después nos vamos, ahí está, al bus parrandero Vamos a bloquearnos hoy día con los ingresantes de la universidad de la PREPA La emoción se podía ver en el rostro de todos los nuevos cachimbos Una nueva etapa se inicia en sus vidas y la casa que los preparó quiso celebrarlo a lo grande El agasajo empezó con el tradicional corte de pelo Uno por uno los alumnos pasaron por diferentes manos y tijeras Y nos contaron cómo fue todo el proceso de su preparación Ya sabes, si esta vez no ingresas Ahí está, enfilita los que se han cortado Creo que tú faltas, ¿eh? A ti ya te han cortado también ¿Cuál es la parte que te han cortado? Tú sí, tú sí te salvas A ti A mí no me A ti, uy, qué salvaje, se te ve la calva ahí, ¿eh? No, ¿quién ha sido? En mí ya te cortó Cobró venganza ¿Qué ha sido eso, ah? En mí ya no es tu amiga ¿Sí? ¿A ti te han cobrado venganza? Sí, no, a mí no Oye, chicos, cuéntenos ¿Cuál es el secreto para poder ingresar a la universidad? Es fuerte ¿Cuántos días te has privado de salir, de entrar al Facebook, de ir a pasear? Una semana O sea, con una semana antes del examen, tú aseguras poder sacrificarte No, ¿no? Desde el principio Desde el principio O sea, tú no has... ¿Tienes enamorado? No No, chévere ¿Tú y tú cuánto tiempo? Un mes Un mes ¿No has entrado al Facebook? ¿No has salido a pasear? Para el examen Nada Con tu flaca, nada No, no, no ¿Cómo hacen las señoritas para poder... En el caso de los hombres, se privan de estar jugando, de ir a pasear, de salir Y las señoritas paran en casa, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo has venido estudiando, preparándote? Desde mayo No pasó Desde mayo O sea, desde que empezó el ciclo no has salido ¿Has puesto una relación al Facebook con tu cuaderno? Sí Sí ¿Nada que ver? Nada que ver ¿Con nada de salir? Nada El colegio me han agarrado y ahí El colegio te han agarrado y te han cortado ¿Tú todavía estás en el colegio? Sí, en el colegio quinto Vas en el colegio, pero ya tienes tu copo para la universidad Sí Toda vez sí Ya estás seguradazo ¿Tú ingresaste también a la universidad? Sí ¿Ya te han cortado el pelo? Ya, un poquito Un poquito Tú pasas piola ¿Cuál es el secreto, según tú, para poder ingresar a la universidad? Para mí no funcionó estudiar mucho más que todo, relajarme, salir a divertirme Salir a divertirte, sin privarte de todo caso Y aún así has ingresado Sí Hay que prestar atención más a la crack Hay que prestar y dedicarse un poco más ¿Por qué te corres de la cámara? ¿Tienes miedo? Mi camarógrafo da miedo, parece Sí, el camarógrafo tiene la culpa y tiene esa cara ¿Cuál es el secreto, según tú, para poder ingresar a la universidad? De repente relajarse, estudiar toda la noche, atender a clases, no salir, no tener novio He escuchado muchos testimonios, ahora quiero saber cuál es el tuyo Estudiar mucho y también relajarse, porque estudiar mucho, estresa también, tienes que relajarte Tienes que relajarte de vez en cuando Y en tu caso, ¿cómo te relajabas? Escuchando música Escuchando música, nada de Facebook, nada de cine, salititas, fiestas por aquí No, Facebook de vez en cuando Ok Cómputo general, ¿no es cierto? Vamos con Muchos le tienen miedo al examen de admisión, pero tú nos demuestras que es recontra fácil, ¿no es cierto? Sí ¿Cuál es el secreto o cuál es el ingrediente principal para poder alcanzar esta meta? Tener confianza en sí mismo ¿Cuál es tu forma de repente de estudiar? Muchos dejan de salir, muchos no se relajan, muchos solamente se dedican a estudiar, a atender a clases De repente tú tienes un método diferente, ¿cuál es tu método? Variado Variado ¿Un rato puede refrescarte, relajarte? Sí ¿A qué le podría decir a los jóvenes tarapotinos que te están viendo que aún les falta dar examen? ¿Qué consejo le podrías dar? Que tengan confianza en sí mismo Ok Te han salido cortes muy buenos Así es, estos son 12 veces consecutivas ya que la prepa tiene la mayor cantidad de ingresantes y bueno, la que tiene la mayor cantidad de primeros puestos y cómputo general Hay mucho la exigencia, el trabajo, la plana docente y sobre todo la motivación que queda, el examen de la misión es full motivación Hay que exigirles a los chicos trabajar, innovar, porque la prepa innovaba en muchas cosas y bueno, y esos son los éxitos pues que ahora vienen con 138 ingresantes a la universidad Y no solamente pues ya los jóvenes de acá se desligan en la academia, ellos saben muy bien que cualquier cosa en la universidad tienen que estar, este es su casa, este es porque hay muchos profesores en la propia universidad, tratamos de apoyarles en lo que se pueda ¿Uno de los anécdotas más grandes que te vas a llevar de este año? En una pues cuando un alumno se me escapó, fue ahí en la ventana, se escapó bajo la ventana y le pescamos por las cámaras pues ¿no? Le pescamos por las cámaras y bueno, y bueno, tuvo que entrar otra vez al aula Y es un ingresante, ¿eh? Es un ingresante y hoy día te la cobraste Hoy ya me la cobré, así es Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de monos Doce años en la medicina, terminar limpiando una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Lo que voy a estar en la universidad es una fiesta de monos Derecho y arquitectura, terminas en una locura No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesor Para cerrar la celebración, los ingresantes se fueron de fiesta en el bus parrandero ¡Felicidades chicos! Ahora empieza lo mejor, la vida universitaria Nada de estudios, nada de matemáticas Hoy día celebran, ¿no es cierto? Claro que sí Hoy día cuelgan los lapiceros, los lápices, los borradores, las separatas ¿No es cierto? Ahora ya terminó ¿Qué hacía? ¿Qué hacía este? ¿Qué te hacía? ¿Por ahí está? ¿Pasa como una venganza? Fíjate, para pasar peor hay que poner a cambio un poquete Ahí está, nuevo look A ver señorita, pasaje a la mano por favor ¿Veis de siete? ¿No hay hoy? No hay nada ¿Directamente hasta dónde vamos? ¡Sin rumbo, sin rumbo! Exactamente desde Lima DJ Juliana Oye tu rol Tu rol ya terminó acá en la frente Ahora disfrutar un poquito Sí, contento Partícipe de todas las travesuras que han hecho estos pendencieros Así es ¿Cuál ha sido la aventura que más te ha quedado en la cabeza? La examencial de estudio Donde los jóvenes no se dormían Estaba hasta el último y sirviando A ver ¡Este es el bus parrandero! Si la de negro que aquí llegó A ellos se lo dedico Tocando el bobo con emoción Se viene el tuta 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 Bailando el tuta tuta Y esto fue el tour con los alumnos de la Academia Prepa Después de haber estudiado Un tour juguero caía muy bien Así que nosotros seguimos celebrando Y esto fue la misión SOS del día de hoy Con nuestros amigos de la Academia Prepa Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky